Cuando Colombia ganó la Copa América en el 2001 todavía estaba en el colegio y todo el mundo en el barrio La Pradera de Montería se volvió loco. Había noticias de secuestros y masacres todos los días y vaya que necesitábamos esa alegría, vaya que necesitábamos de nuestra selección. Después hubo muchos años de sequía pero el día que el fútbol se consolidó para mí como algo necesario para no perder la fe, para no perder la alegría, para recordar que estamos vivos y que este hijueputa vida vale la pena, fue ese día del empate 3 a 3 contra Chile que nos llevó al Mundial de Brasil. Me pegué cule borrachera hijo de puta, mi novia de ese entonces me dijo que me tenía que agarrar porque me quería ir a celebrar en mitad de la calle buscando que me llevara una mototaxi. Lo que me hizo escribir este guión fue darme cuenta que era la segunda vez que lloraba al mismo tiempo que tú James David. La primera fue ese día del final del partido contra Brasil, todos en el país estábamos destrozados pero con un orgullo ni el triple hijo de puta. Te ganaste el podcast, te fuiste al Real Madrid, te ganaste cule poco billete, te comiste todas las hembras que quisiste. Después vinieron momentos de caída, a quien Monda no le pasa, malparido Mundial de Qatar, al cabo que ni queríamos ir. Pero al final de este partido contra Uruguay ya no estábamos llorando de tristeza. Y para serte honesto además de felicidad creo que yo estaba llorando de nostalgia, hemos vivido todo esto juntos caremondada. Yo creo que tú ni siquiera te imaginas lo que de verdad han significado todos esos partidos y todas esas alegrías para este país. El domingo, el día de la final solo espero que la disfrutes, ya tú pasaste a la historia de este país hace rato.